Humedad, sovizna y brijo, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero, un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café. Y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café en la humedad, villar y reunión, sábado con trampa, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte, la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café en la humedad, villar y reunión, domino con trampa, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad de soltería, son treinta abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche, a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan, vamos muchachos esta noche a recortar. Una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café en la humedad, villar y reunión, sábado con trampa, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte, la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café en la humedad, villar y reunión, domino con trampa, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días.